Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video Sorriben, todo va Y como pueden ver amigos, en esta ocasión se viene el turno de Orgepon Y como pueden ver tenemos aquí el hoguerpon del videojuego El que debemos de capturar y el hoguerpon que acabamos de sacar aquí todo hackeadísimo Bueno, no hackeadísimo, pero lo sacamos de una página de Twitch Por si alguien lo quiere hacer como yo, pues ya tiene el tutorial por ahí en el canal, ¿vale? Por si alguien no se quiso comprar el DLC y quiere usarlo, pues de esa manera lo puede tener de manera bastante fácil Ahora sí amigos, lo que nos interesa, lógicamente va a ser el teratipo fuego, ¿vale? ¿Por qué? Dirán ustedes, si es más que nada porque no se puede cambiar su teratipo Siempre va a ser respecto a la máscara que tenga, ¿vale? Lo vamos a llevar con la máscara a horno, lo pienso probar con las cuatro máscaras, ¿vale amigos? Para ver cuál es la más rota, en teoría esta es la más rota porque ya está baneada de... O sea, ya está en tier uber con esta máscara, ¿vale? Bueno, en fin, su repartición de EPS va a ser la siguiente 252 en ataque, 252 en velocidad Naturaleza positiva en más velocidad y menos ataque especial Como pueden ver es una auténtica brutalidad lo que pega este hoguerpon O sea, ya verán ustedes amigos Dirán ustedes que por qué llevo dos ataques de tipo planta y es porque no es así El garrote liana siempre se va a transformar al tipo que tenga la máscara Por ejemplo, en este caso yo llevo la máscara de fuego, pues va a ser garrote liana de tipo fuego Lo vamos a llevar con dance espada, con hasta drenaje para ir recuperando y con desarme para ir quitando objetos, ¿vale? Igual se puede llevar por ejemplo con pataleta, tiene varias coberturas la verdad Vamos a llevar a Ash para meter el sol y que con el sequía pega unas hostias Que Dios, yo creo que nadie aguanta una hostia de este men a más dos Bueno, a más tres prácticamente porque con el evocar recuerdos se sube el ataque físico en un nivel, ¿vale? Bueno, cuando portas la máscara de fuego Vamos a llevar a Baikavolt para meter la red viscosa Tengo volteo cambio, con lo cual está bastante bien, ¿eh? La verdad es que Baikavolt es un miembro muy muy fuerte de este equipo Vamos a llevar a Shoulder con el Free Acogida Este, también este nos va a servir bastante para gualear de fe Bueno, o sea, por ejemplo, los Pokémon de tipo agua que nos pueden hacer presumiblemente mucho daño Igual los ataques de tipo tierra Vamos a llevar a Sansa más que nada porque aprovecha el sol también con el clorofila Y vamos a llevar a Mani Manito para meter y sacar rocas, ¿vale amigos? Pero lo que se trata es que Hoggerpom vaya a barrer Yo creo que con él sí voy a poder porque es que está muy roto en verdad de Dios Pero bueno amigos, vamos directamente a los combates y a ver qué tal se nos da Y a ver si sí puedo barrer o yo se lo estoy presumiendo y al final no barro Y bien amigos, vamos directamente ahora sí al primer combate Ya había hecho uno pero fue un total fail, ¿sabes? Dios de mi vida lo que me acaba de tocar, ¿eh? Este me parece más peor que el anterior Pero bueno, de cositas guapas pueden salir de aquí Uy, lo malo es que el pinche Staraptor puede ser Scarf, ¿eh? Y como es Scarf me va a joder el puto Staraptor Porque Staraptor no va a tocar la red viscosa, ¿sabes? Pero pues bueno amigos, voy a tener que volver a hacer la intro, ¿sabes? En lo que comience este combate me gustaría invitarlos a que dejen su like Se suscriban y le den a la campanita Yo ya estaba bien contento en el primer combate Porque o sea, la composición de equipo que tenía el otro men Estaba buenísima para poder barrer Y esta la verdad es que ya está un poquito más mierduzca Me complica más la situación Pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿vale? A ver si nos sale la situación como quiero Vamos con el red viscosa Seguimos, bueno, proseguimos con el volteo cambio Y de ahí vamos viendo, ¿vale? Me pega por la parte especial que la verdad no me gusta Porque soy mayormente defensivo físico O al menos así es como lo llevo, ¿vale? What the fuck, ahora que lo pienso Lucario con bola sombra Después de media hora ya así como de What the fuck, ahora que lo pienso ¿Qué pedo? ¿Por qué lleva bola sombra un puto Lucario? ¿Sabes? Nunca lo he visto con bola sombra Siempre había probado Es que, o sea, Lucario aprende tantas cosas Que son como que poquitas las que les puede O sea, lo que lleva como que de ley, ¿no? Y pues yo siempre lo veía así como de No, pues lo llevas con Por ejemplo, este que es atacante especial Lo llevas con el foco resplandor Con Esfera oral Con maquinación Y por ejemplo, pulso umbrío O bola sombra Podría ser en este caso Que lo tiene con bola sombra Bastante raro, la verdad Y vamos directamente con Ash, ¿vale? Yo supongo que lo irá a cambiar, ¿no? Porque, o sea, no tendría ni sentido Que lo deje frente a mi Ash Y de aquí En teoría ya podría yo llegar a Barrer con mi Goku, ¿sabes? En teoría, güey No sé si va a cambiar, la verdad Me preocupa que yo haya Hecho el cambio y él no, ¿eh? Vamos allá, Goku Tengo mayor defensa especial Con lo cual, pues, nos podría venir bien Por esa parte, ¿vale? Vamos a ver qué nos va a tirar Ese pinche Lucario Y va con Esfera oral Justo ahora No me... No me jodas Me quita demasiada vida, güey Bueno, pues, vamos a Agarrote es liana, ¿sabes? Espero ser más rápido Que el jodido Lucario Y ahora, amigos Es la razón por la cual Se llama Goku, nuestro estimadísimo Oggerpon, amigos Vean ese Super Saiyan A todo lo que da, amigos ¡Bien! Cómo me encanta Esta forma de Oggerpon Porque se hace Super Saiyan ¿Sabes? Cómo me encanta Ahí nos subimos El ataque físico Y con lo cual, pues, bueno Ahora se supone Que deberíamos de reventar A todo lo que tiene Por detrás de este, güey Absolutamente a todo Porque estoy a más uno Más all, güey O sea, esto lo voy a hacer Como prueba, lo dicho Porque, pues, o sea No mames, güey Encima le meto crítico, güey Bueno, pues, el puto Lucario Directamente acaba de dejar De existir, güey Ese güey ahorita Que cheque su caja Pokémon Ya no va a estar Porque, o sea, cómo es posible Que aguante Bueno, que vaya a sobrevivir a eso Y ahora lo malo Es que tiene muchos Pokémon Que vuelan y o levitan, ¿sabes? O sea, por ejemplo Vuela más que nada Lleva a Staraptor Que vuela, güey Que no tocan las red discos Entonces, como de Hijo de perra, güey Espero que me meta alguien Meta a Dashbone Vale, este Este Dashbone Realmente me para Bastante bien a Ogerpon Porque tiene cuerpo Cuerpo horneado O algo así Creo que se llama su habilidad Pero aún así Yo le voy a pegar bastante duro Con el hasta drenaje, ¿sabes? O sea, porque según yo Igual te potencia la máscara A tus ataques O sea, cómo le pego, güey Cómo le acabo de pegar, güey Dios, es que está rotísimo Este Pokémon, güey Yo de verdad que no entiendo ¿A quién se le ocurrió Este Pokémon tan roto? Espero que no me paralice No mames Si me metí crítico, güey Bueno, al menos no me paralizó Que era lo que yo pedía, ¿sabes? Ya más Pues ya se podría decir que Bueno, ¿y otro crítico? Bueno, ¿pero qué está pasando En este combate? ¿Es el combate de los críticos? ¿O cómo va el asunto? Pero bueno Nuestro estimadísimo Ogerpon Ya se cargó a dos Pokémon, ¿vale? La red discosa de momento Pues no tenía nada que hacer realmente Porque, o sea Estoy más rápido que esos dos Pokémon de base A ver, viene Staraptor Verga, güey ¿Será Scar? Uy, no lo lleva con ¿Creen que lo mate de un Carrotel? Yo creo que lo cargo de un Carroteliana Espero que no sea Scar Vale, no es Scar Pues adiós Staraptor A menos que sea Focus H Bueno, les digo que está súper fácil Barrer con el puto Ogerpon, ¿sabes? O sea Ya lleva tres Pokémon Y sin hacer nada O sea, lo único que hice Fue meter red discosa con Vikabolt Después meter a Ninetals Y ya está, güey Ya está tu barrida Así de fácil, güey Te meten un Pokémon de tipo agua Le metes hasta drenaje Y adiós, güey Te meten un Pokémon de tipo tierra Hasta drenaje y adiós De tipo roca hasta drenaje y adiós, güey Cualquier otro tipo Le metes el Garroteliana Y le pegas una hostia Que no se quedan con ganas De recibir dos Bueno, y ahora los voy a demostrar Con el Dragonite Que tiene compensación y todo O sea, puede que igual El día que llamó era mi Goku Pero, o sea Del golpe no se va a salvar Este estimadísimo Dragonite O sea, lo verdad es que Yo por eso le dije No, este se tiene que llamar Goku 100% Por cómo se pone ahí Todo Super Saiyajin, ¿sabes? Se está pensando un huevo El turno, no sé muy bien El por qué Supongo que para ver Si hace como Danza Dragón O hace Terremoto Me imagino, ¿no? Vamos a ver cuánta vida Ay, la verdad es que Este sí lo aguantó mejor, ¿eh, güey? Va con Danza Dragón Y yo creo que voy a reservar A mi estimadísimo Ogre Pong, ¿vale? Para terminar de barrer A los que quedan por detrás Bueno, si es que puedo llegar A parar yo a ese pinche Dragonite Ahora que lo pienso Eh, creo que sí puedo realmente A ver, pues yo creo que voy a ir Con Bikeables, realmente Pero de hecho voy a reservarme A mi Ogre Pong Más que nada porque Estoy intimidado Sí estoy intimidado por el Staraptor Es que estaba recordando Porque tenía una bajada De estadísticas Pero ya me acordé Y a ver, me irá a tirar El Terremoto a este güey Puño Trueno What the fuck, güey Bueno, pues no me quita nada Mi defensivo físico, güey Bueno, bueno, bueno La verdad es que está haciendo Un cachondeo este combate, ¿eh? Está haciendo un pinche cachondeo Y es que Bikeables No tiene nada que hacerme Bueno, con Dragón Sí me puede pegar duro, la verdad Pero con otras cosas No tanto Yo creo que voy a ir con Chispazo Por si acaso puedo llegar A paralizar este Dragonite Es que Dragonite La verdad me vienen bastante mal Para Ogre Pong Porque le pego En mi casa Tiene avalancha justamente, güey Dios de mi vida Es algo que yo no me podía llegar A esperar que tuviera avalancha, güey Nunca había visto un Dragonite Con avalancha en mi vida, ¿sabes? O sea, Terremoto Era con algo que sí lo llegaba yo A ver Vamos con Sansa Uy, no Aquí la acabo de cagar Porque a Sansa era meterla Cuando estaba el Sol, güey Bueno, da igual Me va a dejar en Bueno, no sé si me va a dejar en Focus H Ahora que lo pienso, güey Vamos con el Somnífero Y después meto Bueno, ya verá que meto, ¿vale? Porque sí, dije No me conviene meter a Ogre Pong, ¿verdad? Porque O bueno, igual sí No me quita tanta vida realmente Espero que no me retroceda No me retrocede Le metemos el Somnífero Y ahora vamos Yo creo que voy a meter a mi Ninetals Probablemente Igual le pude haber metido a Ninetals Para dormirlo, ¿sabes? A ver No sé qué hacerle este güey realmente Voy con Goku Y le voy a meter un desarme, ¿vale? Porque yo creo que no se va a despertar De este turno Y del siguiente Creo que tampoco puede que se despierte ¿Sabes? Bueno, espero, quiero Y necesito que no se despierte el desgraciado Vamos con el Eva Recuerdos Y a ver Quiero ver qué hace Quiero ver qué hace Quiero ver qué hace Ah, bueno Que sí va a quedar dormido Sí, es cierto Y a ver Quiero ver cuánto le puedo quitar De este Garrote Liana realmente Y a ver si lo cambia O ver qué hace Vale, se queda dormido este turno Al siguiente turno lo cambio directamente A mi Overpon, ¿vale? Porque ya supongo No, o sea, no quiero tener tanta suerte De que se vuelva a quedar dormido Ahí va mi Overpon Con su Garrote Liana Un Dragonite Y, o sea, casi lo mato, güey Por eso les digo Que pega una locura este güey Realmente A ver Ahora la cosa va a ser Madrearme a este pendejo ¿Sabes? Porque sí, sí, sí Todo muy feliz Y alegría y todo Pero bueno Yo creo que con Man y Manito Lo puedo aguantar bastante bien Porque, o sea Man y Manito otra cosa no Pero defender bastante bien Sí que lo hace Igual hubiera estado bien Meter a mi estimadísimo Ninetal Pero como que no lo quería perder aún Vale, se despierta Y avalancha Me imagino Ahí está la avalancha Puño de trueno No me hace nada Lleva danza a dragón Con lo cual solo le queda Un movimiento Voy con giro rápido Porque pues con los otros Le pego poco eficaz O en una Ni siquiera le pego ¿Sabes? Vamos con el girito rápido Y adiós al Dragonite Bien Entonces ahora va a ser cuestión De meter a mi Ninetal Para terminar de matar A los dos que le quedan por detrás ¿Vale? Y así que sea la barrida Prácticamente completa De nuestro Gerpón Que ustedes vieron O sea el Dragonite Cuanta vida le quité O sea yo con Sol Me lo terminaba desmadrando De un ese wey Va con Anihilate Uy Anihilate Ese wey si que me da miedo Entonces viendo que está Anihilate Ahora lo tendrá con competitivo Porque siempre que ocupo Que lleven Ah no Te iba a decir Siempre que ocupo Que lleven a ese wey Con competitivo Nunca en la perra vida Lo lleven con competitivo Voy a meter a Ash Más que nada Porque si me mata Puedo meter el fuego Fatu Y quemarlo Y así que esté totalmente Desmadrado Es Anihilate Pero lo dicho Que fácil es jugar con Overpond Te mete una presión Que no está inscrita Bueno en concreto Con este Overpond Después voy a intentar Hacer otra barrida Porque Con este ya quedó Bastante claro Que si podemos llegar A barrer de manera Bastante fácil Bien Se sube defensas Y no se Uy Esto no me viene bien Que se suba defensas Y eso Pero bueno Al menos su puño Ese raro No va a estar Bosteado ¿Sabes? Igual supongo Que ahora se va a pensar Así que Como porque me vergas Me habrá metido A su Ninthals En fin amigos Yo creo que ya está Ganado este combate Y lo he dicho Nada más porque Tenía al Dragonite Con el compensación Y tal Y también porque El pinche Dashbone Me metió un golpe crítico Porque si no me hubiera metido Un golpe crítico Me hubiera quedado Con mucha más vida Con mi Overpond ¿Sabes? Si eso hubiera estado muy bien A ver El men se está empezando A tardar un poco En hacer sus jugadas Entonces puede que En cierto momento Ya deje O sea Haga cortes en el video ¿Vale amigos? Para que tampoco Se estén esperando aquí Todo el tiempo En el que este wey dice Si ya voy a atacar ¿No? Después de mil años Va con puño de drenaje Ok pegada Bastante duro realmente La Nihile Bueno más que nada Igual porque está Uy Uy es cierto Está quemado Y aún así me pegó Bastante duro Creo que lo pienso Voy a meter a Sansa Porque Sansa me vale Vergamo que esté viva Realmente es como de Si Sansa tú muérete Tú muérete Sansa Por favor Sansa Stark Que siempre ha sido una inútil ¿Sabes? Desde Juego de Tronos Eres una inútil Sansa Stark No sé Siempre le guardo Como resentimiento Esta Sansa Bueno este wey Que se sigue bosteando ¿Sabes? Dios de mi vida Bastante feo por esa parte Pero bueno Yo tengo el Clorofila Pues yo que sé Voy a tirar Creo que tenía Giga drenado O algo así Porque Lo que quiero es que Voy con Terexplosión ¿Vale? Para que me mate a mi Sansa Espero que me vaya a atacar El wey Porque si no Vamos a estar en problemas Porque va a decir Como de wey ¿Por qué me tiró Terexplosión Si ni siquiera me afecta? ¿No? Es que lo que yo quiero Es pegarle con mi Ogre ¿Vale? Por eso estoy haciendo esto Va con puñitos de unenaje Bien Y ahora sí Se viene la prueba de fuego Amigos A ver ¿Qué tanto le puedo quitar A Nihile Que es un Pokémon Bastante bulky Realmente Bajo sol Bosteado a más uno En ataque Amigos Esta es la prueba Definitiva de Ogre A ver si le hago One Hit Kaiou Yo la verdad Es que creo que Si le voy a dar One Hit Kaiou Pero de una Wey Creo que sin empujar Le voy a dar One Hit Kaiou Wey Es que de verdad Que está muy roto Amigos Muy muy roto Este pinche Goku O sea Ahorita van a ver Lo que pega El pinche Goku Wey Este es el poder De Goku Amigos Yo no tengo Ni una sola duda De que le va a dar One Hit Kaiou A ese pinche Nihile Bueno A menos que lo Teracristaliza Teratipo Fuego Ahí sí que me podría Llegar a joder Bastante Porque va a ser como De no mames Me acaba de joder Toda mi estrategia Y bueno Vamos contra El Ultra Instinto ¿Sabes? Bien amigos Mil años después Al fin se viene La prueba de fuego A ver que tal Pega nuestro Oberpom Bajo fuego Con Garrote Y Liana Estando a más uno Y en serio Lo aguanta Wey No mames Es algo que nunca pensé Haber viste en mi vida Y wey que aguantara Alguien un Garrote Liana Pues vamos a pasar A un segundo combate ¿No? Yo no sé si voy a terminar Este en video O voy a pasar ya Directamente de aquí Al segundo combate Depende de que tanto Dura el segundo combate Wow wey Bueno sí que es cierto Que el wey estaba Más dos en defensa física O sea tampoco es que Tú digas así de Uy que pinche inútil Era mi Pokémon Y bien amigos Vamos directamente Al segundo combate Y uff Wey viene también Con Oggerpon Wey Dios de mi vida A ver como se nos pone Esta situación Yo no esperaba esto En verdad Y yo dije Voy a escoger Un capochino coreano Porque esos nunca defraudan Siempre traen legendarios Y dije Quiero probar a mi pinche Oggerpon Contra Kyogre Contra Groudon Contra Dialga Contra Palkia Igual yo era pensando Que existe tanto Pokémon de tipo acero Creo que le viene mejor El pataleta Que el desarme Wey Porque Hay mucho Pokémon De tipo acero Que le jode Bueno No sé Es como que son Más circunstanciales Porque por ejemplo El Dragonite Igual me terminaba jodiendo Bueno Y él trae la máscara De Oggerpon wey Y empieza con Oggerpon Directamente el wey Bueno ahora es cuando Me barre el desgraciado Ahora es lo que voy a sentir Lo que se siente Tener al pinche Oggerpon Del otro lado wey Bueno Tengo miedo amigos Para que les soy Para que les miento amigos Tengo mucho miedo De lo que pueda pasar por aquí Espero que me deje meter El Red Viscosa wey No me va a dejar meter El Red Viscosa Porque va a ir con el Garrote Eliana Y yo creo Bueno yo creo que lo puedo aguantar Porque soy full defensivo físico Vale excelente amigos Lo acabo de aguantar Eso es lo único que yo quería wey Aguantar el pinche Garrote Eliana wey Y dirán ustedes Que el por qué Y es más que nada wey Porque después por ejemplo Si ya le hace el cambio Ahorita ya va a ser Su Oggerpon más lento Que el mío Entonces yo creo Que ahora voy a meter A Mani Manito Que en teoría Lo debería de poder Gualear más o menos bien Si no tiene hasta drenaje wey Como tenga hasta drenaje Bueno pues Vamos a sufrir bastante Porque va a ser Cuestión de primero Cargarnos a su pinche Oggerpon Y ya después dale Va con el Garrote Eliana Y joder Se me está quedando el nombre Como le dice el puto afro A ese wey Oggerpon Que no debe de ser así wey Eh bueno pues Voy con Voy con trampas rocas A ver si aguanto Pero lo más seguro Es que tenga hasta drenaje Y me vaya a desmadrar Espero que le tenga miedo Como que piense que soy escarpo O algo así Bien amigos Excelente Excelente wey Vamos a ver a quien nos mete Creo que no tiene nadie Para sacar rocas Verdad Hasta donde se Va con el ferro paladín Ok Pero cae en la red viscosa Que no le va a beneficiar Para nada Y bien amigos Puede que se venga El pinche El pinche festival De nuestro estimadísimo Oggerpon Vale Se le bostea el ataque Más que nada Yo pienso que iba a full velocidad Sabes Pero como ese wey Este Perdió velocidad Gracias al red viscosa Pues ahora Se le bostea el ataque Yo lo comprobé Lo otra vez En el video pasado Creo si no estoy mal Que así es como pasa Esta situación Vamos directamente A meter a nuestro Estimadísimo Ninetals Para activar el sol Y que nos lo mate Vale Yo lo único que quiero En esta vida Es que me maten A mi estimadísimo Ninetals Para después de ahí Entrar con mi Oggerpon Y nada más Tirar garrote Eliana Y reventarme Absolutamente Todo Lo que si me estaba Dando cuenta Es que es bastante Bastante complicado Meterle el Dance espada Como que si lo debes De meter en un turno Muy 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 este Muy crítico Para que vaya a funcionar Bueno Pues yo que se Voy con fuego fato Por ejemplo Bueno Pero es atacante especial Mierda Es que dije Voy a meterlo Porque dije Si ese wey Es atacante físico Wey Me lo voy a terminar Jodiendo Pero después dije Wey Te acabo de tirar Fuerza Lunar O sea que era imposible Eso Me mete al pinches A las zonas locas Lo cual lógicamente No me agrada Y es que lo malo Es que necesito Bueno ya se Voy a meter a Bikavolt Vale Voy a meter a Bikavolt Y no lo lleva Con sal purificadora Con lo cual está excelente Porque quemamos Al pinche Garganakel Vale Y eso si que está Excelente amigos Y es que Por ejemplo Este wey Me lo terminó cargando De un garrote Lianas Digo De un De un hasta drenaje Yo pienso Uff Pues creo que ya estaría La bardida Si me mata A mi Bikavolt Necesito que mueras Bikavolt O sea Así de plano Te lo digo Wey Debes de morir Bikavolt Igual yo ahora que lo pienso Le debí de haber metido La naturaleza negativa En En la velocidad A mi Bikavolt Para asegurarme Siempre ser más lento Que todos Ojalá y me muera Del efecto secundario En el salazón Por favor Tienes que morirte No mames No pues ya no me morí Y yo No mames No pues ya no me morí Como me voy a morir Así wey Y es que Supongo yo que va a ser Más rápido que yo En teoría No No wey Me acabo O sea Por una vez me joden Los restos Dios de mi vida Pues yo que se Voy con Tajo aéreo Por ejemplo Vale Si le pego Y no le quito nada Que era básicamente Lo que yo quería Para que mi hogerpon Fuera el que Se terminara luciendo Vale No Ah bueno Si si está bien La recuperación Bueno o sea Tampoco que tú Vieras de puta Como me viene De excelente Que se recupere Toda la vida Ese wey Pero por una parte Si Porque A ver Bueno Todo va a depender Si este desgraciado Se muere wey Por favor wey Muérete Muérete pinche Bikavolt de mierda Por favor Bikavolt Tienes que morir wey Solo te pido eso wey Y No mames Si se queda vivo de nuevo wey Dios de mi vida Pues huelga chispazo Yo que sé Para hacerle algo de daño Al pinche Garganakel Y ya está Sabes Porque Yo no le quería pegar Esa piña wey Mierda Trampa rocas wey Pues eso si que no me gusta Sabes Y yo que estoy Bueno y ahora Que ya me mete Trampa rocas Ahora si ya se va a morir Mi pinche Bikavolt Sabes Dios de mi vida Es que no de mi me conviene Meter a mi hogerpon Y bustearme delante De este wey No es que no me conviene Verdad Porque voy a estar en salazón Y voy a estar perdiendo vida Y no me va a permitir Mi barrida Es que estaba pensando Tirarme un danza espada Sabes O bueno igual Ahorita me lo planteo Vale Voy a ver que tiene Viendo las cosas Que tiene por detrás Si me conviene O no me conviene Es que a ver Viendo que tiene A su hogerpon Por atrás No se yo eh No se yo si me conviene A ver Ahora si vamos a Vamos a hacer este cálculo A ver como está La situación A ver Es que si soy más rápido Que todos wey Pues mira Hemos venido a jugar amigos Danza espada No voy a teracristalizar Para que no me haga Super eficaz Con el salazón Vale En teoría me debe de hacer Neutro Según yo Si no estoy mal En teoría eh Vamos a ver Cuánta vida me quita Y va ahí Uy Uy si me pega Super eficaz Mierda Bueno da igual Da igual Da igual Ahora Ahora es que se supone Que ahora A astas drenajes Voy a recuperar Toda mi vida Si me mete a su hogerpon Voy a ser más rápido que él Y en teoría Me lo reviento yo Pero claro Esto es todo En teoría wey Así que no se si vaya a salir Esto vamos a teracristalizar Ya vamos a hacernos Super saiyajines Vamos a darle El asta drenaje Ahora si viene lo chido Y ahora si a reventar Absolutamente a todos wey Porque estoy a más 3 En ataque físico wey Y esta madre a más 3 En ataque físico Masol Yo creo que de garrote Liana me cargo Absolutamente todo lo que Puede existir wey Pero claro O sea Eso es lo que yo pienso O sea este wey Ya les digo yo Que de este estimadísimo Hasta drenaje No lo va a aguantar Ni de broma Sabes Y menos a la vida Tan poquita que tenía Por eso como que no le quería Quitar tanta vida Con el bike a ball Porque dije después Cuando tire el asta drenaje No me voy a recuperar Tanta vida Pero bueno Pues ya es lo que hay ¿No? Nos vamos a Volver a joder Por el salazón Y a ver Vamos a ver a quien nos mete Dios vamos Super saiyan Pinche ogerpón Super saiyajin Fase no se que Tienes que desmadrarte Absolutamente todo lo que se mueve Y va directamente con Con el ferropaladín Ok Porque a ferropaladín No tengo la mas mínima idea Y yo creo que voy a ir con el Con el asta drenaje wey Porque el garrote Es que quiero recuperar Toda mi vida Que me queda Y voy a ser mas rápido Que el gracias al red viscosa Es que al red viscosa Te da la vida Sabes Asta drenaje Y guantica yo me imagino Ahí esta amigo Se vino la barrida Se vino la pinche barrida Recuperamos toda la vida Por eso dije No se si me renta o no Porque despues dije Voy a desmadrarme Absolutamente a todos De one hit Que yo con el asta drenaje Puedo ir recuperando vida Lo malo es que se me va el sole Wey Digo eso no quita Que estoy a mas 3 En ataque fisico Sabes Que esta bastante bien Digo como quiera igual Osea no es como que digamos Tienes que dejarlo aqui En el campo 100% Osea puedo hacer cambios Puedo hacer de todo Sabes Vamos a ver El men esta super pensando Porque esta asi como de No mames wey Y ahora yo que vergas voy a meter O que voy a hacer Sabes Pero es que de verdad Que es una locura De lo que pega a Ogerpon eh Yo no entiendo En que momento de la vida Se les ocurrió crear Este bicho Que mata absolutamente A todo lo que se mueve Y va con su Urchifu Estilo brusco Pero lo dicho Es que osea Se baja la velocidad Y ya soy mas rapido que el Si tiene focus Ya se chingo Porque metí rocas Entonces vamos directamente Con el garrote liana Porque los urchifu Generalmente aguantan bastante Yo creo que igual De igual manera Estando a mas 3 Me lo cargo con el Con el asta drenaje Pero bueno Le meto critico Yo no se porque Supongo que va a haber Una tirada de cable O se va a rendir Porque la verdad No creo que aguante La barrida de Ogerpon Es que de verdad Ogerpon Estas mas roto que nada Bueno en concreto Esta forma Bueno es que todas las formas Las veo muy rotas Porque por ejemplo El de la defensa Que es el de la mascara Osea lo que defiende También no esta Ni medio escrito Mete a su Ogerpon Pero ya es bastante Tarde amiguito Porque te dañas Por las rocas Y yo creo que Con esa vida Que te queda Ya estas muerto Yo creo que Con esa vida Que te queda Ya estas muerto Así te acristalices Bailes Hagas lo que tu quieras Ya estas muerto Amigos Y este Es el verdadero poder De Ogerpon Que esta bien roto Osea Ustedes han visto Cuantos videos He intentado barrer Con varios pokemon Que son buenos Y tal Y nunca puedo Osea siempre es como De que me tardo Un huevo y tal Pero con este Ogerpon Osea Me esta saliendo Toda la primera Dos combates Y en los dos Ya barrí Y eso en el primero No terminé de barrer Así como De forma tan cómoda Porque tenia el pinche dragón A que me terminaba Jodiendo un poco Pero yo creo que Me lo cargo De un solo golpe Porque estoy a más 3 Estoy a más 3 Y Ogerpon Defiende mejor Por la parte especial Que por la parte física Así que Ogerpon Rival Adios amigo mio Ahí esta amigos Yo Yo no se que mas Les puedo decir Acerca de Ogerpon Que ustedes no estén viendo Sabes Osea Y es que lo peor Es que no es difícil Barrer Osea Solo es cuestión De metes a Bikavolt Y es más Yo creo que sin el sol Con que metas a Bikavolt Y Red Ya puedes barrer Absolutamente a todos Ya la sequía Ya queda un poquito Más de adorno Ya es algo que lo hace Ver un poquito Más chido Pero bueno En fin Vean Mewtwo Mewtwo No me vas a hacer nada Osea Lo único que carece Es un poquito De velocidad Pero ese poquito Lo compensas Con la red discosa Y ya de ahí En fuera Ya nada mas es de Osea Yo ya nada mas Le tengo que estar dando A la A Osea No tengo que hacer otra cosa Más que darle a la A Inclusive he visto Otra estrategia Que también la pueden Utilizar bastante Que es con abrecaminos Y ya cuando es Ya te bosteas la velocidad Y ya de ahí en fuera Meter puro garrote Liana Sabes Ya está wey Es que está bien fácil Barrer con Ogre Pond Dios wey Que Pokémon tan roto Wey Osea Y ustedes vieron Que el rival no era malo El men sabía jugar Pero Que te metan la red Y así Uff Termina jodiéndote Lo que no está escrito Y eso que me tiró Al salazón Porque realmente Si él se hubiera recuperado Me terminaba dando Aún más el gane Porque no estaría Perdiendo esta vida Bueno Mew Que me cuentas tú Mew Que no sepa yo wey Que me vas a hacer wey Pues yo creo que vas a morir Directamente Mew Dios Hasta hubiera estado bien Tirar un hasta drenaje Para recuperarme toda la vida Sabes Y el men hasta eso Me sorprendió Que aguantó hasta el final De la partida Eh wey Porque de verdad Que hay que tener Los huevámenes Bien puestos Para no rendirte Ante una barrida Tan drástica Como esta wey Eres una locura Eres una locura Ogrepon No tienes que hacer nada En esta vida Más que tirar Garrutes llenas Y te desmadras Absolutamente Todo el mundo Y luego dicen Que porque estará baneado Eh wey Con total razón Está baneado Este Ogrepon Está muy fuerte Y yo creo que En los siguientes videos Les voy a traer La máscara de cimiento Y la máscara fuente A ver si está igual de roto Menos roto Ya veremos Que tan rotos están Ese tipo de Pokemon Vale amigos Ay me falta La máscara turquesa Hostia Directamente Hasta desapareció Ya ni su foto de perfil Ni nada aparecía amigos Pero pues nada amigos Espero que les haya gustado Como nuestro Ogrepon Acaba de preñarse A dos equipos Sabes O sea uno fue a la mitad Pero al otro Si le dio con todo Sabes Y eso por el otro Por lo dicho Porque lleva Dragonite Con compensación Me intimidó Con el Staraptor Y aún así O sea Me dio el gane Prácticamente El Ogrepon Así que está rotísimo Pero pues nada amigos Espero en verdad Que les haya gustado Este video No olviden dejar su like Suscribirse Y darle a la campanita Y recuerden amigos Seguirme en Twitter Porque ahí subo Cuando no subo videos O sea el por qué Y también cuando hago directos Ahora sí amigos Nos vemos en otro video Adiós mis Turtwigs Cuídense guapos Gracias